El ejército israelí anunció este jueves el fin de la redada que mantenía en la localidad de Tulcarem, en el norte de Cisjordania ocupada, en la que mataron en un ataque con dron a tres milicianos palestinos. Los milicianos, identificados como miembros de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, fueron alcanzados mientras que el ejército israelí destruía dos laboratorios de explosivos en la zona. Esta operación fue coordinada entre el Servicio de Inteligencia Shin Bet y la Policía de Fronteras Israelí. Las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa reivindicaron a los fallecidos mientras que jamás condenó las acciones israelíes. Además del ataque, el ejército israelí detuvo a una persona y destruyó un apartamento utilizado por palestinos buscados. En las últimas semanas, han arrestado a más de 40 palestinos y confiscado armas y fondos presuntamente destinados a actividades terroristas. En lo que va de 2024, al menos 292 palestinos han muerto por fuego israelí, incluidos civiles y menores, en un conflicto que continúa escalando.